Prisón. Prisón, porque el pelaje de tu caballo también es importante, enriquecido con vitaminas y antioxidantes que con su capacidad de espumeante, aroma arbal antiestrés, acondicionador y brillo reluciente, hacen de Prisón el shampoo ideal para su rendimiento, economía y los mejores resultados en la piel de tus ejemplares. Olvídate de la caspa y de más afecciones en el pelaje de tu caballo. Prisón, shampoo medicado para caballos. Prisón, shampoo medicado para caballos.